Seguimos con palmas, no se queden, vamos al salmo ahora, rendida a Yahvé, con alegría. Rendido a Yahvé, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendido honor. Rendido honor al glorioso nombre del Señor, y alabarlo en su santo esplendor. Sobre los bares me suena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace quebrar, es poderosa la voz del Altísimo, aleluya. Su voz descuaja los cedros del Líbano, aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego, aleluya. Sacude en los montes la voz del Altísimo, aleluya. Y en su santuario gritan, gloria, sentado. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está, llave cual rey eterno. La fuerza da. La fuerza da, al que pone su confianza en Él, llave bendice a su pueblo con paz. Todos. Sobre los bares me suena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace quebrar. Es poderosa, es poderosa la voz del Altísimo, aleluya. Su voz descuaja los cedros del Líbano, aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego, aleluya. Sacude en los montes la voz del Altísimo, aleluya. Y en su santuario gritan, gloria. Repetimos. Bendita, llave, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Bendito, honor al glorioso nombre del Señor. Y alabadlo. Y alabadlo en su santo espiritual. Fuerte ahora. Sobre los bares me suena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace quebrar. Es poderosa. Es poderosa la voz del Altísimo, aleluya. Su voz descuaja los cedros del Líbano, aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego, aleluya. Sacude en los montes la voz del Altísimo, aleluya. Y en su santuario gritan, gloria. ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!